Esto es Halloween, esto es Halloween Y empezamos con la bella hija de Maluma Pues la pequeña París lució súper hermosa con su vestido de vaquerita Y es que además el cantante no se quedó atrás y la acompañó vistiéndose igual Halloween, quiero dulces para mí ¿Y qué tal el hijo de Nadia Ferreira? Pues la verdad no había visto a un Woody más lindo Y es que miremos un poco Porque la bella Nadia lo acompañó vestido de Buzz Lightyear Ahora pasemos a los hijos de Daniela Ospina Pues tanto la empresaria como su esposo Gabriel Coronel Junto a sus hijos Salomé y Lorenzo Se robaron las miradas de todos en redes sociales Por sus icónicos disfraces Los cuales fueron inspirados en la película famosa Beetlejuice Y Rihanna lució fantástica junto a su hijo en unas fotos que han sido virales en todos lados Y aunque algunos aseguran que son inteligencia artificial La verdad es que ella luce hermosa junto a su pequeño vestido de hada Y que me dicen de su atuendo Oscuro de antaño Sencillamente espectacular La siguiente bebé es una total ternura Y es que miren a la hija de Verónica Giraldo Con su disfraz de vaquita de San Antonio Aunque para algunos este insecto tiene otro nombre Lo importante es que nos derritió totalmente Pero esperen porque de tanto ver disfraces me dio hambre ¿Y qué tal si vamos por una pizza? Bueno, al parecer esta tortuguita Quien es hijo de Melina Ramírez se me adelantó Y es que a Melina no le importó convertirse en la pizza Con tal de ver feliz a su tortuguita ninja ¿Y qué tal si pasamos a observar a los hijos de Aileen Roca? Pues el varón imitó a su padre y su hermana a su mamá Ya que juntos se convirtieron en el retrato perfecto de Harley Quinn y el Guasón Por su parte los hijos de Carlos Feria se gozaron la presencia de sus padres en Halloween Así, perfecto, han pasado el control Pues todos juntos salieron disfrazados de la familia Monster Highs Así que ya sabemos dónde está Boo Pero quien no sabemos dónde está es Caperucita Roja Pues el lobo la ha estado acechando y ella se escapó de una De veras que la hija de EPA Colombia se robó todos los aplausos Y a quien sí habíamos encontrado desde hace rato es al hijo de Mr. Increíble Pues al parecer estaba junto a Leon King y al chefito de Ratatouille Y la razón es porque el jefe en pañales habló con el llanerito Y este le informó que Buzz Lightyear tenía todo controlado Bueno, eso fue lo que nos dijo el hijo de Laura Tobón Solo vean lo que lindo quedó en todas las facetas Bueno, no me digas que no reconoces a esta familia Es nada más que Kimberly Loaiza junto a su pareja Transformándose en Shrek y Fiona Mientras que sus hijos hicieron del gato y de burrito ¿Qué dicen? ¿Les damos un 10? Esperen, ya quiero saber dónde está Spider-Man Porque me dejó el cuarto lleno de telarañas ¡Qué hermoso el hijo de Sara Uribe! Así es, creo que te va a tocar vencer al mal para pasarla por alto Tengo buenas noticias Parece que ya capturamos al experimento 626 Lo raro es que parece que su identidad secreta concuerda con el hijo de Hailey Bailey Bueno, y es que Bailey también se puso modo Hawái Si no, que lo diga Kazoo, quien ahora le toca volar junto a una pequeña mariposita Pues se nota que su mamá se la está disfrutando Y otra mamita orgullosa es Kim Kardashian Pues la famosa tuvo el gusto de recibir a todas las princesas juntas en su casa Por invitación de su hija Ahora vamos con los hijos de Nicole Figueroa Pues los preciosos babies la acompañaron a recrear la icónica historia de la sirenita Algo positivo es que el sombrerero loco por fin capturó al conejo O si no, que lo diga Karol Castro Pues su bebé lleno de total ternura el ambiente ¡Ay Dios! Yo sí sabía que me faltaba la familia Adams por mencionar Y gracias a los babies de Marisol González ya están en nuestro top Pero quienes tampoco podían faltar son los hijos de Poncho de Nigris Pues sin falta toda la familia se disfrazó y los pequeños se robaron las miradas La niña por su inocencia y el niño por su traje de Deadpool Y por último tenemos a la hermosa Gianella Quien es hija de Melissa Valesilla Y a Noel AA Pues la pequeña nos dejó encantados con su disfraz de la mujer maravilla Definitivamente toda una superhéroe ¿Y a ti? ¿Cuál te gustó más? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!